La coronel María Elena Gómez Méndez dio información ampliada respecto a la captura de alias Rollizo, quien fuera el asesino de José Miguel Valdiri Hawkins en el acto criminal que se presentó en Rajol hace poco menos de una semana. La actividad que se adelantó contra el señor Jorge Alberto Barker Díaz, más conocido como alias Rollizo y un actor criminal del barrio El Clif. Este individuo tiene antecedentes por hurto agravado, tiene antecedentes por hurto calificado y de la misma manera se encontraba pagando casa por cárcel. Se logra identificar, individualizar al agresor y de esa misma forma iniciar una persecución de este delincuente logrando llegar al barrio El Clif en donde se logra la captura de esta persona. En la misma línea, la coronel explicó quién fue la víctima de alias Rollizo. Particularmente para el día miércoles 8 de abril, que se nos presenta lamentablemente un hecho trágico con el ciudadano José Miguel Valdiri Hawkins, de 19 años, a quien lamentablemente le quitan la vida. Por último, la comandante del departamento de policía habló sobre la captura de siete cubanos que entraron a la isla con pasaportes falsos. Para el fin de semana, el departamento de policía San Andrés logra la captura de siete personas, todas ellas de nacionalidad cubana. Se logra verificar que estas siete personas de nacionalidad cubana se estaban identificando con documentos falsos. Ellos estaban presentando una documentación como si fuesen ciudadanos venezolanos.